Jajajaja Lejaste y abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que allí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Y después ya me fui de la esquina Y a tomar me metí en la cantina Me senté y le pidí al cantinero Una copa después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también le quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije tu nombre Dirección y la casa donde vive Un cigarro me pidió aquel hombre Que dinero, otra copa no sirve Ya no sigas me diste llorando Es la misma que estuve esperando Y aquí dejaron a los tres caminos Plantadotes, a los tres, petejotes Águila, águila, águila Te senté y le pidió al cantinero Una copa después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue ella Convertamos, le dije tu nombre Dirición y la casa donde vive Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas me diste llorando Es la misma que estuve esperando Oye José, primo Vámonos para la casa hombre Ya andan bien burros ustedes Vámonos, vámonos